Leo, te espero una muy buena semana si has estado teniendo problemas con tu pareja, si te has sentido inquieto, con ansiedad. Esta semana las cosas pueden verse muy diferente para ti. Esta es una semana en la que vas a estar de muy buen humor, vas a estar muy flexible, sobre todo los casados con sus parejas van a estar muy pero muy flexibles. No es una semana en la que tengan ganas de discutir y mucho menos de llevarle la contraria a la pareja. Por el contrario, es una semana donde se pueden poner de acuerdo en muchísimas cosas. Tanto los leos casados con sus parejas como los leos que vivan aún en casa de mamá, de papá, también pueden llegar a arreglos muy buenos con la familia. Sobre todo de esas cositas que han venido dejando para mañana, eso que de repente la familia lo puede tomar como falta de interés de parte de ustedes. Esta semana ustedes lo pueden arreglar sin ningún problema. Aunque definitivamente sí, en cuestión económica, sí es posible que tengan algunos problemas, ya que tienen que llegar también en todo lo relacionado con el dinero a acuerdos. Y bueno, enfrentémoslo. Los leones son muy dados a ser despegados con el dinero, pero cuando el dinero esté escaso, sí que se ponen difíciles. Sin embargo, mis angelitos, es conveniente que piensen que en las casas se gasta luz, teléfono, gas, etc. Y pues lamentablemente son facturas que hay que pagar y no necesariamente la familia quiere obligarnos. Simple y sencillamente, pues si queremos contar con los servicios, hay que pagarlos. Así que esta semana, Leo, por delante las facturas, las deudas que tengamos para llevar una buena relación familiar, ya sea en casa con los papás o con la pareja. Nada de enojarnos si estamos consumiendo comida y servicios, pues mis angelitos, hay que pagarlos y que esto no sea un motivo de pleito. Bueno, puede haber también algunos leones que el motivo del pleito sea más bien que no se está cuidando el dinero o que de repente se estén desperdiciando servicios o recursos. Esta semana también es muy buena para llegar a acuerdos, Leo, para que te sientas a platicar y digas, mira, si evitamos gastar en tal o cual cosa. Podríamos tener más galletas, podríamos comprar, no sé, lo que te hace falta en la cocina, etc., etc. O en el caso de los hombres, por qué no, oye, si dejaras de dejarme abierta la llave de la regadera mientras te estás bañando o prendidas las luces que no estás ocupando, podrías comprar algo lindo para tu coche, no sé, negocié, que no sea un factor de pleito el hecho de que se esté desperdiciando el dinero. Esta semana, como les digo, es buenísima para que lleguen a acuerdos, pero nada de pelear, ¿eh? La semana en sí va a ser una semana muy buena, los leones van a estar muy sensuales, muy románticos, súper sexys, así es de que los casados, aprovechenlo. Los que tengan pareja, esos leones que viven con alguien o que tengan una relación, pues, formal, también aprovechar esto, a ponerse, pues, románticos, por qué no, a salirse a tomar por ahí un cafecito al aire libre. Ay, ¿qué dijeron? Ya nos va a mandar a enfermarnos. No, no, no. Pueden comprarse una botellita de algún vino que sea sabroso y tener una cena a la luz de las estrellas en la azotea, mis ángeles. Hay muchas maneras de tomarnos una copita sin necesidad de salir, igual con el café. Pero eso sí, de que se me tienen que poner románticos esta semana, adelante, Leo, porque no te vas a arrepentir. En cuanto a los solteros, pues, mis ángeles, ustedes van a andar por ahí siendo todo un derroche de sensualidad. A ustedes sí, por donde pasen, que no les extrañe que me los volteen a ver. No, mis ángeles, no se pusieron al revés la camisa. No traen un calcetín de un color y otro de otro. No traen sucia la cara. Simplemente se ven hermosos, están guapos y, por supuesto, esa sonrisa maravillosa que tienen los leones. Esta semana van a andar arrebatando corazones y sonrisas. Así que, mis ángelitos, a portarse muy bien, a cuidarse mucho. Acuérdense que no hay que arriesgarnos. Podemos tener, pues, pláticas con gente agradable, tomarnos un cafecito o algo, cuidándola, sana distancia. Y ya sé qué lata da la abuela. Pero bueno, yo los quiero seguir viendo por aquí, mis ángeles, y los quiero sanos y felices. Así que hay que llevar adelante nuestros planes, pero cuidándonos. Pero bueno, en cuestión de salud, pues, aquí sí, mis ángeles, se me pueden poner un poquito ansiosos y estar comiendo de más. Hay que tener cuidado con lo que comemos. De nada les sirve andar sensuales, coquetos y hermosos. Si van a andar con dolor de barriga, porque están comiendo más de lo que necesitan comer. Cuando estamos ansiosos, nos da generalmente por comer a muchos. Pero los leones, mis ángelitos, ustedes sí, vaya que comen cuando andan ansiosos y después están arrepentidos de lo que se comieron. Vamos a llevarnos las cosas con calma esta semana. Si quieres ir a saltar al refrigerador, hay que hablarle a algún amigo, pero no a cualquier amigo o amiga. A los amigos y amigas que nos pongan positivos, que nos digan cosas lindas. Y si puedes hacer un poquito de ejercicio, no estaría nada mal. Hay que tratar de quemar energía de alguna manera para que esa ansiedad se nos corte un poquito. Y también otra cosa importante, cuando te vayas a dormir, no te lleves los problemas a la cama. Acuérdate que el momento que tú vas a dormir, no puedes resolverle los problemas a nadie, ni siquiera tú puedes resolver los tuyos. Así que trata de dormir a tus horas, trata de descansar y ya al siguiente día en la mañana ya te preocupas. De esta manera, créeme que van a bajar muchísimo tus niveles de ansiedad. Y ya sabes, cuida lo que te comes para que no estemos con problemas de pancita, de que traigas exceso de acidez o que traigas dolor de estómago, etc. Cuidar qué nos comemos, a qué hora comemos y en qué circunstancias estamos comiendo. Si estamos comiendo por comer, nos ocupamos de otra cosa. Si estamos comiendo porque es nuestra hora de comida, pues qué bueno, hay que cuidar nada más no comer en exceso y te aseguro una muy buena semana. En el trabajo van a andar magnéticos, mis ángeles, atrayendo la suerte. Así que esta es una muy buena semana para que hagan relaciones comerciales y profesionales. Háblenle por ahí a esa persona que quedó de presentarles a alguien que conoce a alguien dentro de la empresa en la que ustedes quieren entrar a trabajar. Háblenle a esa persona que les dijo que tenía por ahí un cliente que podía ser buen prospecto para ustedes. Esta es excelente semana para todo lo que tenga que ver con dinero y con trabajo. Por supuesto, hay que alejarnos de los vendedores de ilusiones porque esta semana van a estar a todo lo que dan. Recuerda, Leo, que no todo lo que brille es oro. Y esas personas que de repente te están ofreciendo cosas muy fáciles esta semana, diles que no. Así de sencillo. Por otro lado, Leo, los consejos siempre son importantes. Esta semana también es muy buena para que les pidas un consejito de cómo trabajar o cómo hacer alguna cosa que no has podido realizar dentro de tu trabajo a aquellas personas que tienen más experiencia que tú. Esto no va a hacer que te veas menos profesional de ninguna manera porque todos saben cuál es tu valía dentro de tu organización. Pero sí es importante que te agarres a esas personas que tienen mucha experiencia porque te pueden evitar algunos tropiezos y sobre todo te pueden facilitar bastante el camino a esas metas que quieres alcanzar. Además, Leo, de que esta semana esos consejos que te den las personas que tienen más experiencia que tú, no solamente te pueden evitar los tropiezos. Fíjate que también te pueden ayudar a que tomes algunas decisiones que pueden ser bastante agradables para ti en lo que se refiere a avanzar, alcanzar algunas de esas metas que ya traes bastante trabajadas, pero que por alguna razón no has podido concretarlas. Así que ya lo sabes, esta semana vamos a escuchar consejos y a esperar cambios muy agradables. Y bueno, mis angelitos, ya por último, con la familia, con los amigos, pues bueno, mis angelitos, miren, en casa yo creo que sí van a tener que llevarse las cosas con mucha calma, porque con la familia, porque con la familia, a pesar de que ustedes van a andar bastante agradables, puede haber algunos miembros de la familia que no anden tan agradable como ustedes. El consejo, no les hagan bromas, mis angelitos, porque el buen humor que ustedes traen lo pueden convertir en un rugido y ahí sí que se agarre todo el mundo porque le vas a empezar a repartir frescas a todo el mundo. Y mira que Leo, cuando se pone a decir verdades, ay Dios mío, da pero donde duele. Y después tenemos por ahí los resentimientos, ¿por qué? Porque los signos de fuego, ahorita incendian todo y al ratito ya se les olvidó, ya se acabó el fuego, todo el mundo feliz, pero la gente no se queda tan feliz, así que con la familia vamos a cuidar lo que decimos y vamos a tratar de no acercarnos mucho a esas personas que nos ponen de mal humor. Por otro lado, en ocasiones, mis ángeles, para poder convivir con la familia hay que cambiar algunos hábitos. Yo no digo que sea fácil, yo misma tengo algunos hábitos que de repente sé que tengo que cambiar y es muy difícil cambiarlos, pero esta semana sí va a ser necesario que te adaptes un poquito a la familia y no esperar que solamente la familia se adapte a ti, Leo. Digo, hay que ser un poquito menos egoístas en ocasiones porque tampoco no es que tú te adaptes mucho a los demás. Ciertamente a veces sí le dices a la gente lo que quiere oír, pero pues tú eres muy terminante en tus cosas y te gusta que todo sea como a ti te gusta y como tú quieres. Y esta semana ser un poquito flexibles, pues no nos va a caer mal, así es de que cambiar algunos hábitos que le molestan a la familia para que cierres perfectamente esta semana. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben, si no están suscritos a mi canal, suscríbanse si les gustó el video, me regalan un like y nos vemos la próxima semana. Ah, y no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo.